Más abajo, más abajo, a ver, a ver, ¿dónde está esa gente que viene de Cuchamala? ¡Laca! Más abajo, más abajo, los chaves de carne, y mueve la colita, y mueve la colita, y mueve la colita, y mueve la colita. ¡Que se lo hagan las mullas! A ver, ¿ya se cansaron? ¿Con bochero? Vamos a mantenerlo en la música. A todos los que les gustan las cumbias. ¿Qué empezaría? A ver, ¿hónde está esa quinceañera hermosa? Es la quinceañera que hoy me jodió de ser la luna para ser una hermosa, señorita y queremos el con bochero y su rancón de un norteño y quiere que se la pase de portugón y queremos que dé la pescilla y sus padres con la luna A ver, la quinceañera Mano abajo, pasa mejor Mano abajo, pasa mejor Lecubia y Tomasín Suéltala, yo conmigo A ver, ¿es el azul? Solo Solo, solo, solo Me traigo una cumbia de Tomasín Piense su copa con un chilo por ahí Quieres un enfermo para sonreír Y aunque se corta en su chile chica Cuando se corta en su chile chica chica Y se ve que cuando miran bien En la cera estoy lleno de Tomasín Tomasín o bienes de allí Tiene un poco el tiempo en el sufrir y se puede ver Esa familia Espinosa Solo Familia Yañez Familia Ligiano Plata Vaya la mamacita La Rezo A Panamina de las Bococuelas Perdóname, yo no lo hago yo aquí A ver, a ver, tengo a mi hijo de la piel Estamos a todos los recargados, no más bien A ver, no todas las herencias, no todas las heridas No más tiempo de rinero Hace eso, soy muy sincero Dice José Fuerte seré el billetero ¡Ah! ¡Rigo! ¡Razizona! ¡Fuero de la Encuentro con Teño, oiga! ¡Cuánta la gente que viene de la Unión Americana! ¡Opa, Cristian! ¡Fuero de la Encuentro con Teño, oiga! 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 ¡Gracias!